¡Suscríbete al canal! 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 Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle besos Con amante está conmigo a cada momento Siempre la moda y con elegancia De uñas muy largas y decoradas Eras capaz de hacerme un café Usted no fue Eras un gato Salías de compras todos los días Siempre cuidando Dejabas arde para variar Siempre de malas, era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo, era una guerra donde mi mar Corría conmigo, me presento a mi amante La que no anda en la moda, no traía caras y es elegante Usa la cabeza, por lo dulce de espamparante Es realista, siempre una vida y sin maquillarte Me presento a mi amante La que con su experiencia y con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente, es muy decente aunque es mi amante Es tan perfecta, lo suficiente para dejarte Te presento a mi amante La que no anda en la moda, no traía caras y es elegante Usa tacones, por lo dulce de espamparante Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillarte Te presento a mi amante Te presento a mi amante La que con su experiencia y con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente, es muy decente aunque es mi amante Es tan perfecta, lo suficiente para dejarte Es tan perfecta, lo suficiente para dejarte